Hola, soy Gabriel García de SRB y a muchos les ha gustado nuestro video de ElectroGelograma. Lo único malo que hace poco me di cuenta que la librería está obsoleta ya, y por lo cual no se puede volver a compilar el código, y eso muchos me han comentado. Estoy ahorita en proceso de rehacer el código de este cero, voy a resubirlo todo, y voy a subir también porque muchos tienen problemas con el ruido, que se debe a la fuente de alimentación. Voy a intentar hacer un video mucho más explicado, mucho más detallado en cómo hacer cada uno de los pasos. Espero en las próximas dos semanas si puedo, porque me están causando un poco hacer aplicaciones de cero, sin usar la librería que antes usaba, y si quieren verlo, vean el repositorio, ahorita voy subiendo las cosas, también ya subí la app con la compilación vieja, esa app no se va a poder actualizar nada porque la app ya no existe, y la librería ya no existe. Por favor, si a ustedes les gusta este video y este proyecto, piensen en darle like para arriba, y tal vez apoyarnos en el Patreon. Nos vemos en el próximo video cuando suba ya la aplicación. Adiós. Adiós.